El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, el Sistema Frontal Nº 30 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta la porción sur de Veracruz. Mantendrá evento de norte, con rachas que pueden superar los 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, perdiendo características gradualmente. Por otra parte, una inestabilidad atmosférica superior generará vientos con rachas superiores a 50 km por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, con potencial para la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Baja California y norte de Sonora al final del día. El resto del país mantendrá un ambiente cálido durante el día con bajo potencial de lluvias. Para el domingo, el Sistema Frontal Nº 30 se ubicará al norte de la península de Yucatán en proceso de disipación y sin efectos significativos sobre el país. El ambiente favorecerá lluvias con intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Música Gracias por ver el video.